¡Suscríbete al canal! 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 La doctora Puig se ha destacado no solo en la medicina, sino en otros campos como pianista, como corredora de maratones, como jugadora de tenis de paleta de playa. En fin, lo que entendemos que es la nueva mujer, la que sienta pautas, la que no teme expresarse, la que todos quisiéramos tener como hija, como amiga y como hermana. En este mes de la mujer, pues yo celebro que la doctora esté con nosotros hoy. Y doctora Puig, bienvenida a nuestra actividad. Gracias por aceptar esta petición, por presentarse a discutir con nuestros médicos primarios la situación que están enfrentando aquellas personas luego de una infección con COVID y cómo podemos abordar estos síntomas que se desarrollan y se mantienen afectando su productividad. Antes de comenzar, antes de que la doctora Puig esté con nosotros, pues yo quisiera presentar y compartir con ustedes dónde estamos con respecto a la introducción clínico para iniciar nuestra conversación del día de hoy. El día de hoy vamos a tener, Melanie, por favor, la presentación. En el día de hoy vamos a tener un repaso de dónde estamos con los síntomas y signos del long COVID o COVID persistente en el sistema cardiovascular. Si pueden colocar la presentación de lo contrario, pues miren, los objetivos para esta actividad va a ser conocer cuáles son las secuelas cardiovasculares más frecuentes en el COVID persistente, describir los síntomas asociados a esta condición e identificar cómo podemos mejorar nuestra salud y lograr un mayor bienestar después de esta infección. En términos generales, acordemos que COVID persistente se le llama de mil formas. Tenemos el persistente, los long haulers, el COVID prolongado, COVID agudo, post agudo, crónico, síndrome post COVID, condiciones post COVID. De todas estas formas se están llamando a las secuelas que deja esta enfermedad en nosotros. Y también tenemos que para establecer el nivel de la enfermedad, pues tenemos unas guías rápidas que, por ejemplo, usted tiene COVID agudo, si tiene síntomas por más de cuatro semanas. Esta sintomático activo, si lleva de un mes a tres meses. Síndrome post COVID si es más de cuatro, de más de tres meses ya es un síndrome post COVID. Y si tiene síntomas por más de un año, entonces el COVID persistente, largo, donde hay una secuela que tenemos que atender. finalmente el COVID persistente se puede conocer ahora como todos esos nombres que le di se puede reconocer como PAS post-acute secuela of SARS-CoV, PAS es el nombre que se está utilizando para hacer ese bundle de nombres que se estaban llamando la manifestación del COVID así que para el resumen hasta ahora tenemos que las secuelas cardiovasculares principales son la cardiomiopatía el fallo congestivo y el síndrome coronario agudo que la incidencia de estas secuelas a nivel general es menos, es el 1% que aumenta el riesgo según la severidad de la infección que usted puede prevenir secuelas si usted mantiene los medicamentos sus regímenes terapéuticos lo que sus médicos le han enviado y es una señal de ir a sala de emergencia por condiciones de COVID persistente en en estos pacientes con daño cardiovascular es ir mantener sus medicamentos y si tiene palpitaciones dolor de pecho o sufre un síncope debe ir también a a sala de emergencia yo quisiera ahora dejar a la doctora Gisela Pui para que nos comente cuál ha sido su experiencia en el tratamiento de pacientes con long COVID y que ella puede compartir con nosotros doctora adelante hola buenos días gracias por esa bonita introducción Wendy nosotros vemos si vemos mucho lo que es quejas de los pacientes que han tenido pues la infección nos llegan diferentes casos con verdad ya sea porque están teniendo algún tipo de arritmia o algún síntoma casi siempre es falta de aire o fatiga persistente se le hace un screening como mejor lo podemos ver cardiovascularmente que está pasando es un EKGI un ecocardiograma no he tenido personalmente a nadie que haya debutado luego de haber tenido COVID con una enfermedad aguda que haya requerido hospitalización inotrópico o lo que es fallo de un fallo cardíaco de compensado agudo si hemos tenido varias experiencias con los pacientes trasplantados porque pues ese sistema inmune está completamente apagado para que no tenga rechazo del órgano y pues si tienen COVID pues ya es un poquito más compleja la situación pero sí en el outpatient setting hemos visto varios pacientes con quejas como esta pero no necesariamente de verdad termina siendo algo franco cardiovascular emergente el porcentaje es bien bajito Doctora ¿Usted cree que la gente está llegando a tiempo a ver el especialista en este caso el cardiólogo o qué es lo que están llegando cuando pues lamentablemente los que hemos visto más malitos llegan directamente ya a sala de emergencia tal vez eso se puede haber monitoreado un poquito antes y si algunos de los pocos que he visto no ha sido la mayoría pero si algunos van en el setting outpatient y se coge a tiempo estos síntomas porque a veces no necesariamente es el COVID como tal pero por ejemplo una persona mayor de edad que le dio la infección pues tal vez está desatando otro tipo de enfermedades cardíacas que tenía y la está exacerbando y ahí pues lo podemos manejar médicamente de una manera a tiempo evitando que el paciente termine en sala de emergencia hospitalizado gracias gracias doctora veo que está con nosotros el doctor Acevedo Canabal que contamos con él él es nuestro director médico yo quisiera tener en cuenta que lo tenemos aquí para discutir con nosotros también entonces lo que lo que recomiendo en este momento es que el doctor Francisco Rosado nos presente el caso que él tiene para discutir hoy y entonces la doctora va a reaccionar esto es como cuando se pasa visita que se presenta el caso y se discute pues eso mismo es lo que pretendemos hacer en el día de hoy que el doctor pueda presentar el caso y que la doctora pueda discutir y entonces abrimos una discusión con los participantes para seguir clarificando manejo ¿ok? Doctor Francisco Rosado bienvenido me parece excelente doctor excelente buenas hola yo soy doctor Francisco Rosado yo trabajo en Carolina en Family Medicine Group y trabajo en Caguas en Centro de Medicina Primaria y Geriatría que es mi propia práctica en este caso en particular es un caso de aquí de Carolina de Family es un masculino de 54 años este paciente el primero del 4-1 del 21 estuvo empezó con los síntomas de la congestión dolor de cuerpo aumento de la temperatura y va a la sala de emergencia allá le hacen las pruebas y da positivo a COVID él sigue con la sintomatología le hacen pruebas más específicas y le diagnostican un infarto también al miocardio este paciente anteriormente era un paciente totalmente asintomático es una persona que el trabajo es pasivo él es ingeniero de profesión y profesor también da clase en un colegio que nunca había sido manifestado ninguna condición cardiovascular de ningún tipo ni respiratoria tampoco este paciente pues luego de todos estos síntomas pues fue admitido en el hospital él estuvo incluso estuvo intubado estuvo con ventilador ahora mismo tiene tráqueo y tiene gastrostomía también y está adicional a eso eventualmente le da un diagnóstico de lo que en un momento determinado fue un amiotrófic lateral esclerosis que no sé porque la persona tenía también una situación social él es soltero no tiene nadie que le ayudara y la persona que lo asiste es una amiga que no tiene ninguna relación con él sino que fue pues por la situación donde él cayó pues ella lo está asistiendo o sea que no tenemos mucha información en cuanto a eso por lo que es el hospital para darle la información de todos modos pues yo entiendo que quizás hubo una situación más bien de un Guillain Barret que es más apropiado por el proceso pero pues eso fue el diagnóstico que le dieron de salida del hospital él ahora mismo está ya está mejor en cuanto a la ventilación está en el proceso de hacerle el disminuyendo el pues la presión y toda esta la máquina disculpen es que me entró ok doctora disculpen este pues ahora mismo está en el proceso este de quitarle y le quitando para retirarle la la máquina de la ventilación él ya está comiendo también adicional a eso pues estamos también en el proceso de enviarlo a un cirujano para retirarle el PEC porque ya está comiendo incluso la persona que lo cuida me dijo que el otro día se comió hasta dos pedazos de pico o sea que ha ido mejorando el proceso de lo que tuvo cardiovascularmente ahora mismo las presiones están estables la última vez que lo verifiqué tenían 110 70 la saturación baja por el mismo proceso que está teniendo pero con la máquina cuando le empieza a bajar pues tiene todavía esos eventos de disnea pero han ido mejorando él está introduciendo el ejercicio también que eso también lo ayuda un poquito de actividad física no nada extenuante pero si ya está caminando por la casa y todas estas cosas tiene obviamente pues ahora sus visitas con su cardiólogo que no tenía cardiólogo porque no tenía ninguna sintomatología la seguimiento de nosotros en la en la clínica de momento estaba viéndose en el hogar porque pues no quiero exponerlo mucho pues por la misma situación que tiene y lo tenemos en la casa yo lo visito yo justamente soy el médico que lo visito en el hogar excelente doctor pues vamos a ver que tiene a bien comentar la doctora Puy y luego el doctor Acevedo Canabal ¿verdad? sobre este sobre este caso entiendo que el paciente pos infarto pues debe haber unas recomendaciones particulares doctora bueno definiendo un poquito lo que es un infarto está el infarto tipo 1 y está el infarto tipo 2 hay pacientes que no necesariamente tienen que tener enfermedad coronariana para tener lo que nosotros decimos un leak de troponina ok hay incluso para que tengan una idea hasta una fuerte reacción alérgica pudiese causar algo que se llama un Cunning Syndrome que es que hay un montón de liberación de catecolaminas hay mucha inflamación subentroponina y casualmente cuando le hacemos el ecocardiograma podemos ver problemas en la movilidad de ese músculo cardíaco de algún territorio X donde hubo mucha inflamación y no es una placa al paciente se le hizo ecocardiograma o se le llevó a hacer cateterismo doctor no se escucha doctor Rosado disculpe por el mismo proceso de la logística de conseguir el equipo pues por la situación social que tiene también pues aparte de que él si está la compañera o la relación que tiene me dice que se lo hicieron porque se lo manifestaron pero no tenemos en realidad el documento a la mano a la lectura como tal lo hicieron porque entonces verdad de acuerdo a todo paciente que llega verdad un hombre ya es más de 50 años leí por ahí que el BM no es una persona obesa pero por ejemplo fumador más de 50 años etcétera pues nosotros vemos cuál es el factor de riesgo y decidimos usualmente si es un MI verdad pues hay que hacerle un cateterismo hay casos en que el paciente está frágil está inestable que no lo podemos llevar rapidito pero entonces con troponina y pegando el probe y viendo a ver si podemos ver porque a veces la vista también traiciona porque el paciente está entubado es pobre la vista para poder evaluar el motion abnormality pero de acuerdo a lo que vemos ahí pues entonces se da el tratamiento porque un infarto pues sigue siendo un infarto así que hay que darle pues aspirina o sea hay que darle antiplaquetarios hay que darle estatina hay que tratar de cubrir todos los que son factores de riesgo en este paciente igual puede haber si un paciente viene en fallo cardíaco agudo no necesariamente necesita estar teniendo un infarto le ponemos verdad le hacemos el eco es vital le hacemos el eco si la función cardíaca está bajita pues hay que manejarlo como si fuese fallo cardíaco con la combinación de los cinco medicamentos diuréticos neurohormonal blockade beta bloqueadores una vez estén eubolémicos verdad pues todo eso es lo primero que se debería hacer a ver cuán envuelto está el músculo y poder rescatarlo dentro de lo que se pueda es importante siempre el resultado del ecocardiograma excelente algún comentario alguna preocupación doctor Rosado algo adicional que quisiéramos traer pues lo interesante es que ya gracias a Dios él ha ido mejorando él sí bajó de peso él estaba en 154 si no me equivoco 150 ya está en 120 o sea que él está en recuperación y la parte neurológica ahora que pues hay que averiguar qué fue esperar que salgan esos estudios o que nos lleguen a la mano más bien para ver si fue un tipo Guillain Barrera que me haga pensar en eso y nunca había habido un tutorial o sea que de inicio de dar un diagnóstico como este pues no sé si fue algo que fue presuntivo y después llegaron a pues no llegaron a nada específico pero pues va a tener la hora ya que va recuperando va a tener sus visitas con el cardiólogo su neurólogo y todas esas cosas que las estamos coordinando aquí en la clínica excelente excelente doctora usted tiene algo más que añadir a a a lo que estamos conversando o quisiera este quisiéramos esperar entonces a escuchar al doctor Acevedo Canabal su observación y entonces pues reaccionar el único comentario verdad es que no a veces si le hacemos ese ecocardiograma a estos pacientes con COVID algunos cuando están bien malos están entubados las ventanas no son las mejores o sea no podemos hacer una evaluación de ese músculo cardíaco adecuada que igual el corazón no se vea muy bien o tal vez se vea un poquito con una función normal de un hombre un 55% que si se ve un poquito más bajito luego de esa fase de UDA usualmente recuperan así que bien importante como menciona el otro Rosado es seguimiento con cardiología pero seguimiento del ecocardiograma que es la herramienta más accesible que nosotros tenemos para poder evaluar cómo está recuperándose el corazón luego de haber pasado esa fase aguda de la enfermedad y de haber estado en ventilador gracias doctora voy a preguntarle al doctor Acevedo Carabal que nos dé su opinión sobre esta metodología que estamos usando y sobre esta discusión que tenemos ahora mismo doctor hola si buenos días a todos con Acevedo Carabal director médico de Comisión de Salud Pública es un placer estar aquí Wendy doctora doctor con este con este caso en particular y en cuanto al al efecto que pueda tener el COVID-19 en el corazón precisamente estaba revisando en estos días un artículo que salió en el American Medical Association en el cual se publicó un estudio que básicamente iba dirigido luego de que se publica en Nature inicialmente la constelación de síntomas que componen el COVID-19 ellos quisieron estudiar más a fondo en el sistema de veteranos hicieron unos cohortes de pacientes que habían sobrevivido los primeros 30 días de infección de COVID-19 entre las tres una era compuesta de casi 6.000 pacientes que utilizaron el servicio antes de que hubiese COVID-19 unos 5.600 que lo utilizaron mientras estaba la pandemia pero que no tuvieron diagnóstico de COVID y a los pacientes que sí les dio COVID-19 y se notó que después de 12 meses había un exceso un exceso burden of disease para enfermedad cardiovascular en general que vendría siendo el lado de COVID-19 a quienes le ha quedado COVID-19 por cada mil personas se encontró que había el exceso o el riesgo adicional de 45.29 incidentes de cualquier enfermedad cardiovascular 23.48 por cada mil de cualquier evento mayor adverso los famosos MACE que se incluyen infarto stroke y all-cause mortality y finalmente que se encontró también que había un exceso en incidentes de disrítmias incluyendo 20 por cada mil incluyendo 10 en cada mil que sufrieron de re-relación material que desde ese punto de vista si valdría la pena que en cuanto al seguimiento de las personas y ahí es importante que que haya como que dice el threshold de sospecha sea bien bajito para darle seguimiento a esos pacientes y en este caso pues reconocer que el COVID-19 puede representar un riesgo cardiovascular significativo y esas personas deben de dar seguimiento con su o sea que no sea no quedarse en la casa que debe tener el nivel de sospecha especialmente hay síntomas que se pueden identificar fácilmente malpitaciones etc que amerita que busquen ese cuidado médico aunque sea para monitorearlo en esos primeros 12 meses que se vio que hay un riesgo adicional en este estudio que se publicó ahora y desde un punto de vista de salud pública el poder integrar en sistemas de información datos robustos sobre poblaciones que se puedan seguir prospectivamente es esencial para poder entonces como quien dice de los casos que no llegan perdemos los diagnósticos del 100% y desde ese punto de vista crear conciencia y a la misma vez facilitar acceso a los pacientes a estos servicios para que puedan precisamente doctor me alegra mucho que traiga el punto de acceso a servicios ¿verdad? nosotros la información que ha traído el doctor es extremadamente valiosa igual que la doctora porque uno de los asuntos que nosotros estamos bien pendientes es el acceso el nivel de acceso que hay a médicos especialistas no solamente durante la pandemia pero de muchos años Puerto Rico ha tenido ese problema y nosotros quisiéramos ¿verdad? la opinión escuchar también la opinión de la doctora respecto a esto del acceso que trae el doctor Acevedo Canabal y como nosotros podemos adoptar unas prácticas clínicas que faciliten o favorezcan que los médicos primarios puedan encaminar sus pacientes a recibir inmediatamente ese tipo de evaluación ¿qué ustedes están encontrando doctora Puig con el acceso ¿están llegando bien, mal, regular? Sí lo del acceso es un problema yo entiendo que no nada más en cardiología también en las otras especialidades pero pues precisamente estamos hablando de cardiología y del COVID bien importante lo que menciona el doctor porque un paciente idealmente se supone regardless tenga COVID no tenga COVID tenga algo cardíaco las guías de manejo lo que dicen es que se tiene que ver dentro de las dos semanas luego de haberse dado de alta y fallamos mucho ahí a veces también en eso mismo el acceso que llega un paciente a la oficina me acaban de dar de alta hace dos semanas pero no tengo papeles no sé qué pasó el paciente no entiende no sabe y eso también pues retrasa todo lo que nosotros podemos hacer por el paciente porque no sé qué diagnóstico es el que tiene a veces no el paciente no muchas de estas personas son mayores tienen la polifarmacia ahí completa tienen los medicamentos del alta más los viejos no saben cuál es cuál que si pudiésemos corregir algo es enfatizarle tal vez al paciente cuando se está yendo de alta que tiene que andar con los papeles de diagnóstico ser claros algunos de estos papeles todavía no están a computadora están escritos manual no entendemos la letra o el papel está amarillo borroso a veces el trabajo está hecho pero pues inaccesible por una u otra cosa y lo de cumplir también con a veces no un cardiólogo pues quiero que me vean dos semanas pero pues tiene cita dentro de tres meses qué sé yo dos meses pero a veces los mismos pacientes llaman al plan y cuando buscan a un proveedor el que esté o recién graduado o en alguna otra área tal vez que no sean San Juan consiguen la cita este rapidito o también que el especialista esté bien consciente si recibe una llamada a su oficina mira tengo este paciente suyo lo acaban de dar de alta pues tal vez tratar de darle prioridad dentro de esas dos o tres semanas es como mejor podemos rescatar a esos pacientes y mantenerlos dentro del radar que se estén evaluando constantemente para los síntomas que es básicamente lo más importante como menciona el doctor también nosotros con este proyecto y estas discusiones nosotros estamos proveyendo el equipo a diferentes facilidades de salud donde se puede hacer lo que estamos trabajando la telemedicina la telemedicina va a ser utilizando un equipo que permita la comunicación bidireccional ¿verdad? donde el médico primario lo mismo pueda presentar su caso al cardiólogo de vía remota o al especialista y entonces discutirlo este proyecto que nosotros estamos pegando ¿verdad? a esta serie educativa pues tiene que ver con facilitar el acceso aún más y que a través de la telemedicina podamos acelerar ¿verdad? que los pacientes lleguen a tiempo a esa primera cita nosotros nos hemos puesto como meta que en menos de dos meses en menos de 60 días aún así está un poquito lejano ¿verdad? pero ahora es casi cuatro a seis meses que en menos de 60 días se puedan atender estos servicios de especialistas que se necesitan como bien dice la doctora pues tenemos que fortalecer esas relaciones entre los médicos especialistas y los médicos primarios para que se dé esta dinámica y este flujo suave ¿verdad? sin problema de retraso por beneficio para beneficio de nuestros pacientes yo quisiera abrir las preguntas al público ya alguien que quiera tenga alguna pregunta para la doctora Puy alguien que tenga alguna pregunta sobre cardiología y si el doctor Rosado pues quisiera hacer algún tipo de comentario sobre estas recomendaciones que se han dado pues también está bienvenido Elizabeth puedes manejar tú el chat y el Oli Mariel y correcto estamos aquí Wendy que quisiera traer a la a la conversación una pregunta que tenemos desde el Facebook para aprovechar que los doctores están la pregunta dice las secuelas del COVID pueden atribuirse a la condición o a los efectos de la vacuna es que hay personas que atribuyen esas complicaciones a la vacuna y quisiéramos saber la opinión médica voluntarios pues para empezar en el caso del paciente nosotros él sí tenía todas sus vacunas entendemos que antes del proceso él no había dado ninguna manifestación él ahora está bastante consciente está alerta que él no puede después en la entrevista se hizo y no relacionamos en el caso de él en particular ningún tipo de evento ya pues a nivel epidemiológico hay otras hay otras puede haber otras opiniones pero en el caso particular de nuestro paciente del otro lado también se está coordinando el proceso del cardiólogo y la logística de la transportación para en el caso del paciente por lo menos la visita del seguimiento pues se le dio rápido porque a la vez nos avisaron que el paciente estuvo de alta pues yo fui incluso a darle la visita al hogar o sea que por lo menos ese palo pues se le está dando y la coordinación del cardiólogo con el grupo de nosotros dentro de la red tiene unos grupos que se coordinó ya la visita que estamos esperando que él pase gracias doctora doctor más doctor rodríguez orengo también está invitado aquí a participar o Jorge la doctora Puy yo yo no he visto yo sí he tenido quejas de pacientes que la pregunta fue de la vacuna que luego de la tercera o segunda dosis he visto con la segunda dosis que se sienten muy mal que les da palpitaciones falta de aire etcétera y que tienen miedo del paciente a ponerse la tercera entonces con la segunda y lo he visto con la tercera también que le da muchos síntomas yo personalmente no he tenido ningún caso mi responsabilidad como cardiólogo es cuando vienen estas faltas de aire arritmias etcétera rebuscarlo de casco a pedal nunca he encontrado nada cuando es vacuna si están esos síntomas porque la vacuna como parte del efecto que tiene es muy eficiente para prevenir lo que es la secuela luego del COVID pues es una reacción de inflamación heavy en el cuerpo y puede dar este tipo de síntomas pero algo específico de riesgo cardíaco pues no he tenido ninguno solamente tuve un paciente que dice se presentó al hospital dijo que le había dado reacción luego del COVID el paciente sin embargo cuando lo historiamos bien previa de la vacuna disculpen reacción luego de la vacuna cuando lo historiamos bien luego de la vacuna cuando empezamos a tal fecha antes de él haberse vacunado contra el COVID había tenido algún otro flu-like síntoma y el paciente sí tenía una miocarditis pero ahí hay un efecto confounding heavy así que no puedo decir que fue la vacuna no lo he visto personalmente no he tenido esa experiencia ok entonces tenemos que lo más importante aquí es buscar ayuda a tiempo ¿verdad? doctor Acevedo eso es así y entonces con la pregunta yo voy a ir volviendo lo han publicado en la literatura que en el plan nacional Jesús Uriere precisamente el mismo llama este de enero 18 una de las recomendaciones que se hace es precisamente establecer sistemas que en real time haya vigilancia este de lo cual las personas sí tengan la opción de salirse pero que que no que caigan como dentro del pool inmediatamente al vacunarse ¿por qué? porque así se puede monitorear efectivamente la frecuencia y cuán graves son esos efectos adversos que se puedan experienciar e igualmente se puede también con esa misma información determinar cuando las personas pierden esa inmunidad y están a riesgo de nuevo el famoso waiting in the end que volvemos a ver a veces factores que pueden como dijo la doctora confundirse que literalmente confundir en cuanto a si fue COVID si fue la vacuna o si fue alguna otra causa lo mejor para eso sería ese es el reto establecer un sistema en el cual todo el mundo que haya incluido al vacunarse los que no quieran que se reciba data de ellos se puedan salir y que entonces de ahí se pueda determinar frecuencia de la verdad de efectos adversos y la duración de inmunidad excelente doctor recuerden todos que tenemos el registro de pacientes en el trust ustedes acceden al registro recomienden a sus pacientes que post COVID que entran que se registren y que puedan compartir con nosotros pues toda esa sintomatología Elizabeth alguna gracias doctor alguna otra pregunta en el chat si pues mira tenemos una pregunta y esta es de Luis Coto él dice que si alguno tiene experiencia de miocarditis post vacuna doctora Puy creo que había mencionado el único caso que tuve fue una verdad si el paciente tenía miocarditis pero se puso la vacuna cuando lo comenzamos a historiar bien había tenido otro efecto había tenido otro flu-like síntomas muchas varias semanas atrás que pues tal vez tenía ahí un efecto inicial con otra infección que le dio y al ponerse la vacuna pues remató la reacción inflamatoria completa y si tenía miocarditis pero no logramos descifrar solamente visto uno y no puedo decir 100% que fue post vacuna porque tenía otro sí he visto miocarditis por micoplasma he visto miocarditis por otro 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 tipo de infecciones pero específicamente luego de la vacuna esa fue la única sospecha que esa es la única sospecha que he tenido en estos años de COVID y no no lo puedo confirmar en la parte igual no verdad manejar el fallo ok en la parte disculpe en la parte de medicina primaria yo voy mucho centro de envejecientes y he tenido sí la lipodenopatía en el área y pues la gente los pacientes se quedan pues del dolor de pecho relacionado porque la mayoría de los pacientes que se vacunan pues se vacunan en el lado izquierdo porque pues son derechos entonces al ser pacientes envejecientes y si hay tenido historiales de condiciones de seno sobre todo en las mujeres pues se quedan de esa molestia pero cuando se investiga se le hace el trocardiograma y otras cosas cuando son síntomas más preocupantes pues nos da un negativo o sea que por lo menos por ese lado pues yo no he visto pero yo manejo sí este muchos centros de envejecientes y pues esa es la manifestación que ellos nos dan sobre todo pues en las mujeres y si han tenido este procedimiento en los senos donde les quitan parte de los linfáticos pues eso es así dan la el complaint de la molestia en el pecho pero más allá de eso no hemos visto algo relacionado con la vacuna como tal excelente excelente alguna otra pregunta o alguien del público que quiera participar si hay Isabel Wendy tengo un caso que nos expresa el señor Eber Candelario Olivieri no sé si él está y quisiera exponer su caso él en sus propias palabras para poder entenderlo mejor si puede acceder su micrófono para que nos explique un poco Eber está disponible si estoy disponible mira ok es el caso precisamente de mi hija ella es maestra en un centro de cuido y pues aparentemente en el mismo centro de cuido aunque estaba protegida y tenía las vacunas pero tuvo esta este el micoplasma después la toferina la B y entonces después dio positiva a COVID y el domingo pasado estaba en la casa la más tranquila y se fue se desmayó y tuvimos que recogir las emergencias médicas para que las trasladara inmediatamente al hospital primero tenía problemas con la azúcar que aparentemente estaba bien bajita y trabajamos con ella y después la trasladaron hoy la dieron de alta al hospital pero y tuvo una batería de médico estuvo estuvo cardiólogo neumólogo y una batería de médico que estuvieron trabajando con ella y pues ella está todavía está bastante débil y la enviaron para la casa para entonces pues con los cuidados pues trabajar con ella si tienen alguna pregunta ella está conmigo y podría contestar alguien que quiera reaccionar a reaccionar a los yo entiendo que lo más importante verdad ahora mismo es que se dé follow up luego de esta fase aguda así ella va a estar un poquito cansada porque estuvo verdad tuvo ese desmayo etcétera puede tener deconditioning que también puede ser un confounder secundario o lo demás el doctor está por ahí tal vez me puede corregir en esto hay mucho cross reaction con lo que es prueba de micoplasma de COVID a veces al final del día no sabemos cuál fue la que le dio si fue uno o si fue el otro pero yo entiendo ahora luego que pasó de esa fase aguda lo más importante es el follow up con los diferentes especialistas a ver que se corrija la inflamación o donde sea el órgano que estuvo más perjudicado ya sea neuro carótida o sea cardiaco corazón etcétera alguien más Elizabeth o el doctor José de Ocanabal si no el comentario de hecho interesante que lo menciono porque una de las recomendaciones que se están haciendo actualmente es que no solamente recopilar datos de las diferentes pulmonías influenza y COVID sino también añadir una categoría adicional que sea de riesgo agregado de infecciones virales respiratorias que esa sería una manera de uno poder cuando hay varios positivos que uno no está seguro de cuál de ellos sería si si hay algún tipo de cross reaction en la prueba que definitivamente tratar de medir ese riesgo agregado sería una de las estrategias para lo que vendría siendo el nuevo normal cuando no esté ocurriendo un surge asociado a una variante en el cual se puede determinar no solamente aquello que le ponemos el patógeno exacto o que lo podemos indicar exactamente sino en casos como este que puede ser varios o quizás uno que marque positivo en otra prueba pues una de las maneras de poder atenderlo y una propuesta que se está haciendo precisamente calcular ese riesgo agregado entre todos que incluya influenza que incluya COVID-19 pero que incluya también otros patógenos excelente doctor gracias Elizabeth alguna otra pregunta gracias también por su acertada observación Elizabeth sí Wendy tengo también este otro comentario este de la señora Nanette Santiago ella dice que su esposo tiene 55 años está presentando falta de aire y coincide con la tercera vacuna según ella le da y él dice que no no le ha dado COVID-19 el COVID-19 este básicamente eso es lo que tengo tengo al doctor Carlos Marrero que también está con nosotros tenemos una audiencia de médicos grandes que también si quieren comentar al respecto y poder añadir en sus experiencias y sus prácticas privadas ¿verdad? si han tenido este tipo de pacientes y tienen alguna experiencia pues también sería de utilidad ¿verdad? que pudiéramos escucharla así que nos dejan saber y este el doctor Carlos Marrero dice dos años de mucha lucha he manejado dos epidemias la del SIDA y esta para mí esta ha sido peor mi hijo es médico le dio COVID-19 en diciembre y desde entonces padece de fatiga crónica básicamente ese es el comentario del doctor no sé si él quiera unirse a la conversación doctor Marrero se encuentra por ahí bueno pues parece que no lo tenemos tenemos una pregunta del doctor Rodríguez Orengo nuestro director ejecutivo ah mira tengo al doctor Carlos Marrero si hacemos esa intervención y después vamos con la pregunta de nuestro director ejecutivo así que si le dan nuestro equipo técnico le va a dar acceso al micrófono doctor esté pendiente Marrero a ver si puede quitarse el mute mira a ver lo tengo gracias me ven hola si vemos su foto vemos su foto no pero no me ven a mí no necesariamente se tiene que ver no no importa estamos bien doctor puedes seguir adelante pues mira yo entiendo que la gran tristeza que trae esta enfermedad al día de hoy y la gran frustración yo creo que para muchos médicos es que todavía la gente que no creen en vacunas no han cogido esto en serio y al no coger esto en serio es por lo cual no arrancamos yo siempre he creído que tú tienes el derecho de hacer lo que tú quieras con tu vida pero no tienes derecho de hacer dañar a otras vidas verdad o sea el COVID no toca la puerta y entra a tu casa el COVID tú lo llevas tú me entiendes y la inmensa mayoría de las personas que se contagian o los pacientes que yo he visto que se me han contagiado pues se contagiaron por algún miembro de la familia o algún vecino en algún sitio o sea que eso yo creo que es lo más triste de esta epidemia por ejemplo la gente cree que esto es un chiste y todavía mucha gente pues no no toman en serio eso son las mismas personas que de hecho en esta misma semana el lunes yo vi un paciente que me dijo que que él se ponía la máscara porque yo no dejaba entrar a nadie a la oficina sin máscara y yo le dije no pero es que esto es una obligación comunitaria eso es por la humanidad por preservar la humanidad no lo hago por ti lo hago por todo el mundo yo no sé si ustedes comparten esa misma opinión completamente doctor completamente y con relación a su hijo doctor que usted mencionó mi hijo es médico mi hijo vive en Maryland pues mi hijo es especialista en manejo de dolor crónico pues mi hijo este en diciembre este se había puesto las dos doces de la vacuna pero no se había puesto a la tercera dosis entonces este luego que se estuvo bien malo sinceramente si alguna vez yo llevo 40 años en la práctica pero si alguna vez yo me asustaba en mi vida me asusté esta vez yo creía que mi hijo se me iba a morir porque le dio un COVID pero bien bien malo la esposa la esposa por lo que le dio fue vomitos y diarrea por 24 horas y se acabó pero él desarrolló una dificultad respiratoria y yo le dije vete para el hospital le dije para mí pero yo no voy al hospital porque el hospital está lleno de COVID yo tengo mayor probabilidad de quedarme en mi casa pues ahí lo fuimos manejando poquito a poquito y salió salió pero se ha quedado ahora mismo me dice mira yo veo a un paciente cuando me levanto para saludarlo me siento fatigado hay días que me levanto cansado y agotado que es lo mismo que se está reportando con el long term COVID o sea yo creo que ahora mismo a nivel mundial no se está hablando de si el COVID produce dolor de cabeza o produce fiebre ahora mismo yo creo que todas las entidades de salud lo que estamos ubicados y es lo que yo estoy viendo en la práctica los efectos que dejó el COVID en ese COVID prolongado efectivamente doctor ahora mismo nosotros estamos viendo esa es la realidad y eso lo vamos a tener ojalá y sea un efecto temporero pero por ejemplo una demencia los otros días yo estuve revisando unos artículos que dice que las mismas lesiones y placas que hay en el cerebro de Alzheimer se han visto en la demencia por COVID o sea las mismas placas eso se perdió y cuando tú miras cuando tú miras tú miras eso pues estamos hablando de enfermedades crónicas eso no es los no es los siete días del COVID porque el COVID se fue a los siete días es el veneno que te dejó allí es como el tétano el tétano la bacteria se muere en siete días pero te deja el tétano desde el día uno hasta el día hasta el día hasta tres meses que te puede dar tétano y eso mismo ocurre en este fenómeno definitivamente es importante que lo haya traído doctor porque las últimas las últimas investigaciones y lo último que se está hablando pues es de que nos estamos enfrentando a una posibilidad de enfermedad crónica que va a ocupar muchos de nuestros recursos y tiene una capacidad de afectar ¿verdad? grandemente la productividad de las personas que se quedan con el COVID persistente gracias un millón por compartir su experiencia gracias a ustedes gracias a ustedes por darme la oportunidad y yo espero que en algún momento sinceramente la gente que cojan esto en serio ¿verdad? y podamos parar porque yo creo que la posibilidad la hay la posibilidad la hay pero tenemos que tenemos que poner un poquito de nuestra parte todos así que muchas gracias por la oportunidad que me dieron muchas gracias doctor Marrero teníamos pendiente doctor Amato la pregunta de nuestro director ejecutivo estaba precisamente a la doctora Puy no sé si todavía la tenemos con nosotros sí estoy aquí ¿me escuchan? perfecto perfecto no me ven pero estoy aquí sí pero qué bueno entonces él pregunta ¿cuántos pacientes de post-COVID usted estima que van a tener consecuencias cardíacas esto usando quizás otra información de referencia que usted tenga de otros países si tiene alguna doctora solamente lo que he visto es pacientes que ya tenían riesgo o tenían enfermedad y la enfermedad se les exacerba he visto poco no número como tal pues tal vez ahora sorry estoy guiando porque me estoy moviendo esta reunión no lo puedo descifrar creo que todavía estamos en una etapa temprana para ver para poder estimar cuántos países van a tener long term cardíaco esto sabe Dios y sale otro bus de vacunas no sabemos todavía pero alguien con COVID así de nuevo con una secuela cardíaca no ha tenido la oportunidad de manejarlo si he visto pacientes pues lo que estábamos mencionando era miocarditis y son pacientes pues usualmente no están vacunados les da la enfermedad severa entonces debutan con miocarditis yo no lo he tratado pero si lo he visto en la literatura gracias doctora Elizabeth una de las cosas que yo mencioné inicialmente en la intro fue en términos de las incidencias de secuelas cardiovasculares según estos estudios esto es de Inglaterra ¿verdad? United Kingdom Data pues tenemos que para cardiovasculares es un 1% esta información pues viene como mismo decía el doctor Marrero o sea estamos trabajando con una enfermedad que lo mismo sube que baja tenemos mucha dificultad de dimensionarla porque se confunde con otras cosas y a la misma vez ahora es que está saliendo toda esta toda esta literatura y todos estos estudios que están hablando sobre la secuela después de haber padecido una infección de COVID agudo pero eso es lo que tenemos en Inglaterra es el 1% aquí todavía ¿alguna otra pregunta? ¿alguna comentario del público de Elizabeth? pues básicamente eso es lo que nosotros tenemos el doctor Rodríguez Jorengo comenta que si usamos ese por ciento tendríamos sobre 2.000 pacientes de Puerto Rico con relación al comentario de la doctora Girao Puy disculpa es interesante ver ¿verdad? como como es a futuro Wendy y una vez aprovechar ¿verdad? que tenemos esta comunidad médica con nosotros y quizás muchos pacientes que han padecido de COVID que nosotros tenemos disponible el registro de pacientes para un poco estudiar estas secuelas del virus y poder ¿verdad? poder tener datos concretos sobre esto y que se pueden puse el enlace en el chat que se pueden registrar y pueden ayudarnos ¿verdad? con este estudio epidemiológico que estamos haciendo para poder tener quizás un poco respuestas a lo que ahora mismo quizás no tenemos a futuro así que muchas gracias pues agradezco estuvo excelente la participación de todos se lo agradezco hay un hay una post prueba que quisiera que la que la completen para nosotros es bien importante tener este estar monitoreando ¿verdad? el impacto que tienen nuestras conversaciones y si podemos mejorar ese conocimiento este compartir esas vías clínicas y todas estas cosas que se están dando aquí en Puerto Rico como bien nutre nuestra conversación la experiencia de cada cual lo agradecemos y nos quedan tres actividades más un jueves y un jueves no y ya tendremos la discusión de los demás especialistas ¿verdad? sobre esta relación que se está dando de síntomas post-COVID siéntanse en la libertad también si ustedes tienen el grupo público ¿verdad? tienen algún caso que quieran discutir se pueden comunicar con nosotros nosotros le enviamos el templado el template donde se llena pues toda la información que queremos recopilar las próximas actividades van a ser de neurología de reumatología y endocrinología así que si ustedes tienen casos compañeros de invitados o participantes de cualquiera de estas tres sintomatologías afectando estos sistemas pues le vamos a agradecer que se comuniquen con nosotros y así también podemos presentar su caso y traerlo a la discusión en las próximas actividades agradezco mucho su participación que me llenen el cuestionario que evalúen la actividad y nos vemos en dos semanas esta es la postrueba Elizabeth creo que debe estar la encuesta sobre la actividad esa misma agradezco infinitamente que la llenen por favor son cinco preguntitas se responden en dos por tres gracias de hecho Wendy aprovecho para compartir la pantalla rapidito lo que estabas mencionando de la red de pacientes el enlace está en el chat lo pueden visitar pueden ver mi pantalla ¿verdad? la red la red de pacientes la podemos ver perfecto aquí la vamos a poner nuevamente en el chat para que la puedan ver aquí donde dice regístrate lo va a llevar directamente a esta página aquí está toda la información y entonces en este enlace es donde lo va a llevar a registrarse lo voy a poner nuevamente en el chat para que lo puedan ver excelente muchas gracias Liz Mariel bueno una vez terminen de llenar la encuesta que se le agradecemos pues los esperamos entonces en nuestra próxima edición el 17 y 31 de marzo que es nuestra clausura de esta primera sesión de jueves educativos así que los esperamos compartan esta información con otros y los esperamos en la próxima edición neurología es la próxima muchas gracias a todos y nos vemos en dos semanas bye bye y nos vemos Gracias. 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 Gracias.